Bueno, sí, la verdad que la temporada ya se vendió. Enero fue bueno, se vendió nacional bastante y también internacional. Muchos cruceros, algunos paquetes a Brasil, otros paquetes a Caribe. Febrero también viene con buena expectativa, como enero te diría. Y bueno, ya es como que a esta altura ya está vendido. Se está pensando en Semana Santa. Para los que no vacacionaron en verano, están pensando en las propuestas de Semana Santa. Que hay varias propuestas económicas a Brasil, que ya te digo, quedan últimos lugares. Ya se vendió bastante bien. Al norte de Brasil, nordeste de Brasil, como es natal. Maceió, desde Rosario, te hablo esto. Porto de Galinas, son destinos con goldes de Rosario, que se están vendiendo muy bien. Y bueno, también... Y aquel que no eligió, por ejemplo, ahora en febrero, ¿qué queda? ¿Qué queda? Fin de semana largo, este próximo fin de semana que estamos encima. Bastante completo, te diría que Costa Atlántica no hay disponibilidad. Los paquetitos cortitos de tres noches, cuatro noches que se armaron, tanto a la costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Merlo, Carlos Paz, también está todo completo. Y eso permanece durante todo febrero, los viajes a la costa atlántica, por ejemplo, se puede elegir lo que queda en febrero. Sí, lo que queda de febrero son viajes semanales, salen todos los viernes y domingos a la costa. Desde Rosario. Desde Rosario en bus. Y también, principio de marzo, hay salidas a la costa de cinco noches. Se extiende la baja. ¿Y a aquellos que quieren viajar, por ejemplo, en vehículo y contratar el hotel, lo pueden hacer? También se puede, sí. El que viaja en vehículo puede llevar ya el hotel resuelto desde acá a cualquier destino del país. La costa atlántica, en marzo hay destinos como Mar del Plata y Gesell de cinco noches que siguen prácticamente hasta la Semana Santa. Con buenos precios. Con buenos precios, más bajo que en febrero, obviamente. Y después, también hay algunas opciones a Uruguay, a Punta del Este, para lo que es la baja temporada, para marzo. También con buenas tarifas. Alrededor de 2.500 pesos, con media pensión, tenés cinco noches en Punta del Este. Esas son salidas para marzo. Y también ya tenemos algunas salidas regulares en bus para abril. A todo lo que es sierras, incluido San Luis con Merlo y algo de costa, de costa uruguaya en realidad, Piriápolis y Punta del Este. Hay mucha gente que se ha tomado periodos cortitos de cuatro o cinco días en las vacaciones mismas. Por eso este fin de semana, a largo de febrero, está prácticamente todo lleno. Y bueno, el próximo de Semana Santa también viene bien. ¿Y las opciones que más se busca para desearlo? Y la gente que va en auto busca cerca, digamos. Busca Entre Ríos, busca Córdoba, busca Costa. Más de eso no. Algunos que ya están pensando en cataratas también, que es una buena época para hacerlo en Semana Santa. Algunos en Mendoza. Bueno, hay muchos destinos. Te quería comentar también que está toda la promoción de cruceros para el 2014, para el verano próximo. ¿El hecho de sacar con mucho tiempo antes baja un poco, reduce los costos del tema de cruceros? Sí, eso te iba a decir. Hay promociones dos por uno en los cruceros. En los MCC, por ejemplo, viajan dos y paga uno. La segunda persona, que sería la gratis, únicamente paga las tasas de embarque. Ahí hay una promo de dos por uno en todo lo que es cruceros. Y si no, también otras líneas de cruceros, como Costa, tienen reserva de pronto pago con bastantes descuentos. Hasta un 20% de descuento de las tarifas que hay en tarifario. O sea que eso también está bueno, el que está pensando en pagar un viaje en cuotas, lo ideal es el crucero. Porque se seña con un mínimo de un 30% y vos lo vas pagando durante todo el año y no te das cuenta. Ya llegan tus vacaciones el próximo año y lo tenés pago. Y lo tenés pago, ¿no? Y si lo haces ahora reservando, tenés esta promoción del dos por uno. Sí, eso está bueno. Es un costo, una buena posibilidad de aprovechar la curiosidad. Mira, esta mañana justamente hacía una cotización para dos personas y le daba 2.000 dólares para los dos. Sí. Un crucero de 8 noches hasta Río de Janeiro. Y en esos cruceros todo incluido. Todo incluido. No hace falta. Excepto las bebidas. Las bebidas se pagan a bordo. O la podés comprar acá al pack de bebidas también. Y se puede pagar con tarjeta de crédito. Lo pagás con tarjeta de crédito. Un crucero. Sí. Bueno, y todo lo agregado este año, Sonia, es la posibilidad de financiar a través de la Mutual de Totora Juniors. Sí. ¿Todos los viajes? Todos los viajes internacionales y nacionales se pueden tomar la financiación de la Mutual de Totora Juniors. Eso es un préstamo personal. O sea que el pasajero tiene, con el presupuesto que lleva de acá, tiene que ir a solicitar su préstamo en la Mutual. Está bien. Es un trámite rápido. Es un trámite que sí, que lo tiene que hacer personalmente el pasajero, digamos. El pasajero. Y cinco noches en San Andrés, con todo incluido. Con precios realmente económicos. Arranca desde 2.700 dólares. Perdón, 1.700 dólares por persona. Eso te incluye las ocho noches con el aéreo, el all inclusive y los hoteles tres estrellas. Y los traslados. Cartagena y San Andrés, la verdad que es un destino que a la gente le gusta mucho. Y la salida es para el 12 de agosto. Es una salida grupal. Para irse a planificar. Para ir planificando, sí, sí. Porque estos precios con cupos, para conseguir realmente estas tarifas, hay que hacerlo con bastante tiempo de antelación. Y tienen que ser grupales. El hecho de esa salida grupal es mejora la situación. Mejora el precio y con tanto tiempo de antelación se consiguen buenas tarifas. Y el destino colombiano es un destino que es bastante complicado conseguir disponibilidad. Así que hay que hacerlo con tiempo. Y además de lo climático no hay problema en todo el año. En cualquier momento del año se puede viajar. Realmente el clima es siempre caribeño. 30 grados, 25 grados. Se puede aprovechar la playa. Y está buena la combinación porque está combinado con la ciudad de Cartagena. Donde se hace toda la parte antigua de la ciudad. Se hace un poco de historia con playa. Sonia, gracias. A vos, muy amable.